Ah, 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 ¿dónde estoy? ¿Eh? Estoy en el hospital. Verdad, no te lo recuerdo. ¿Eh? Hay dos personas. Las voy a matar. No tengo arma. ¿Eh? Una llave. Dios, voy a escapar. Escapé. Roba el banco y escapa en avión. ¡Ok! Dios, mira, ahora sí ya empecé a quedar. Tres, dos, uno. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Arriba las manos! ¡Ay! ¡Ok, ok, ya! No puede ser. No, no, no. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Dame todo lo que tengas. No tengo nada. A ver, a ver. ¡No tienes nada! ¡Arriba! A ver, tú, levántate. ¿Tienes algo en las manos? No. Bueno, sí. Entonces dámelo. ¿A qué esperas? Dámelo ya. A ver, a ver. Ya, ya, ya. ¿Te puedes ir? ¡Era una broma! ¡No te puedes ir! ¡Ya he atacado tu disparo! ¡No puede ser! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Ok! ¡Oh, no puede ser! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Muerte! ¡Arriba las manos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡A ver, muérete! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Toma, muérete! ¡Puede ser! ¡Toma más! ¡Toma! ¡Ju-ju! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡Toma eso! ¡Qué guapo me veo! ¡Ah! ¡Mira una cámara! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me está vigilando? ¡Quédense ahí! ¿Tú qué traes? No traigo nada, soy pobre. ¡Ah, ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No salgan! ¡Ahí los voy a cerrar! ¡No puede ser! ¡Nos han secuestrado! ¡Quédense ahí! ¡Yo los voy a matar! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué han ensayado? ¡Los voy a matar! ¡Ja, ja! ¡Está cerrado! ¡Un elevador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Tú tienes las cámaras! ¡Sí, sí! ¡Ponte ahí! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡Ya está! ¡Bien! ¿Dónde? ¿Dónde están las llaves? ¡Yo qué voy a saber! ¡Tú no te me escapas! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ya! ¡Tú qué traes! ¡Dame todo lo que tengas! ¡No! ¡Ah! ¡Muere! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa por no darme todo lo que tú tenías! ¡Ah! ¡Eso les pasa a las personas que no me dan lo que tienen! ¡A ver! ¡Tú qué tienes! ¡Dame todo lo que tengas! ¿Ok? ¡Eso te quieres morir! ¡No! ¡No señor! ¡No quiero morir! ¡Tengo familia! ¡Entonces dame todo lo que tengas! ¡Señor! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ok! ¡Como tú digas! ¡Toma! ¡A ver! ¡Dame! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde está el banco? ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Usted no puede pasar acá! ¡Pero has visto que he matado a todos! ¿Sabes que soy un delincuente? ¡Lo sé ya! ¡Pero tú no puedes pasar acá! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡No hay nadie! ¡Acá! ¡A ver! ¡Va a hackear el banco! ¡A ver! ¡Ajá! 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 ¡Ya está! ¡Tú que no estabas muerto! ¡Tú que no estabas muerto! ¡Pues no estoy muerto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajá! 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 ¡Ábrete! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! ¡Puedo entrar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Todo el dinero! ¡Soy rico! ¡A ver! ¡Dónde está mi bolsa! ¡Mi bolsita para meter todo este dinerito rico! ¡Aca está mi bolsa! ¡Ahora me la voy a meter! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Ustedes quédense acá! ¡Eh! ¡No se vayan a mover! ¡Ahora como se alhuiquiste! ¡Bueno! ¡Va a salir por arriba! ¡No hagan nada! ¡No los voy a matar! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora viene el asesor! ¡Acá está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ande te voy! ¡A ver! ¿Tú que no estabas muerto? ¡Ay! ¡Pero! ¡A verdad! ¡Tú eres el señor! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Siéntate acá! ¡Au! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡De dónde salgo! ¡Esto era el dinero de España! ¡O así! ¡Canada y Francia! ¡Eso millonario! ¡A ver! ¿Cómo salgo? ya sé voy a hackear esto hackeando, hackeando, hackeando hackeando, hackeando hackeando, hackeando y ya está ahora sí me voy de acá ya está ya que hackeé esto nos vamos de acá a ver a ver si funciona sacando las cosas para irse de aquí está pasando un terremoto genial está pasando un terremoto estaba era una brumita estaba pasando un terremoto ahora me voy a ir en avión rápido, rápido, rápido oh sí ya estoy en el avión encima con mi bolsa de dinero me voy a echar así esto qué bonita siesta ya es de noche qué está pasando qué está pasando qué está pasando mantengan el control ayuda no puede ser ya está encendiendo no no puede ser agárrense fuerte se destruyó un vidrio no puede ser qué vamos a hacer no puede ser no puede ser no puede ser no no Dios mantenga la calma Agaf Agaf wow no quiero morir Agaf Corran Cuidado No puede ser Me está jalando Corre No puede ser Corre No me golpeaste Dios No Corre Ay ¿Qué está pasando? No puede ser Me lleva Dios No puede ser No me llevo Ay si me llevo Ayuda Me estoy agarrando De lo que puedo No puede ser Ay no Puede ser Wow Wow Se están rompiendo Todos los vidrios No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me voy a ir Por fin A mi destino Wow No puede ser Dios Me tengo que ir Ya No puede ser No puede ser Lugar seguro No puede ser No puede ser Están bien todos Sí Dios mío Oh Dios Tranquilo No pasará nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No 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 Me caigo No No puede ser Y el otro Y el otro Y el otro No le pasó Nada ¿Eh? Dios Manténganse Alejados De De Las Ventanas Que explotarán Todas Dios Dios No puede ser Así que Bueno Todo estará bien Estará bien De verdad No Estamos perdidos En realidad No podemos hacer nada Vamos a morirnos Así que Todos moriremos Así que Vamos a estrellarnos ¿Ok? En 3, 2, 1 Ya 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 Ti, 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 ti Así que Cúbranse En 3, 2, 1 Pip Vámonos De acá Vamos a estrellarnos Si Nos vamos a estrellar Nos vamos a estrellar ¿En serio? Si Nos vamos a estrellar Oigan ¿Por qué no? ¡No lo abras! ¡Eh! ¡Fua! Bueno Perdimos a uno Bueno Ya Voy Y vamos a abrir Las compuertas Ayuda Ayuda No puede ser Se está caiendo Todo el avión ¡Dios mío! ¡Tin, tin, tin! ¡Wow! ¡Tin, tin, tin! Mira Se destruye todo ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡No quiero morir! Ayuda Vas a morir Tranquilo Nomás Sube por las ventanas ¡Tin, tin, tin! ¡Rápido! ¡Ven acá! ¡Tin, tin, tin! ¡Rápido, hijo! ¿Por qué me llamas hijo Si yo no soy tu hijo? No lo sé Pero ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Tin! ¡Rápido! ¡Salta, hijo! ¡Ok, papi! No sé por qué te dije eso Ni yo ¡Wow! ¡Rápido, hijo! ¡No! ¡Papá! ¡Ahí voy! ¡Soy un buen hijo! ¡Sí lo eres! ¡No más ven! ¡Ahí voy, papi! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No puede ser! ¡Hijo, no! ¡Voy a por tu rescate! ¿Cómo que vas a por su rescate? ¡Ahí voy, hijo! ¡Espera, no! ¡Ahí voy, hijo! ¡Ahí voy, hijo! Un minuto ¿Esto nos llevaba? ¡Ahí voy, hijo! ¡No! ¡No me va a llevar! También Yo me voy a agarrar fuerte y ya está No puede ser, un helicóptero Rápido, vengan hacia acá Serán salvados por la seguridad Tienen que llegar hasta acá y serán salvados Vengan ya ahora mismo para ser salvados ¿Quieren ser salvados o no? Sí, pues vengan ya Pero me voy a caer, vengan nomás No me quiero morir No Soy el único Tengo una idea Tengo un arma Acá Dios, ya nos vamos a estrellar Vámonos Vámonos Gracias por ver el video